El aeroyol Copronar, que se realizó en Naranjal Alto Paraná, tuvo muchas cosas importantes que queremos comentar con ustedes. Allí vimos, hicimos varios contactos y queremos compartirlos para que vean el éxito de esta hermosa exposición. Charlas, presentaciones de productos y otras actividades se realizaron en el barco de la Expo Agro Show Copronar, y donde se habló sobre un tema muy importante que es el uso de la biomasa en la industria. Sobre el punto nos habla el ingeniero forestal Rafael Ortiz. Hablando de números, si nosotros vamos a mirar la sostenibilidad en la provisión, tenemos déficit bastante preocupante. Tenemos un ingreso, digamos, como oferta de madera o biomasa sostenible en torno a 4 o 5 millones de toneladas al año, y el consumo está a más de 10 millones de toneladas al año, o sea, tenemos un déficit de cerca de 7 o 8 millones de toneladas. Eso es lo que tenemos que revertir, ver en política forestal nacional, tratar de equilibrar eso para que las industrias y todo el ente que consume no tenga problemas a futuro de provisión. Nosotros hemos quedado muy tranquilos con el bosque nativo cuando teníamos materia prima casi como para derrochar. Entonces hoy se nos acabó eso y el plan es reforestación. Buscar la alternativa, ocupar otra vez esas áreas donde fueron bosques, plantar y producir biomasa para las industrias, que hoy ya se está empezando con eso. Siempre nosotros apuntamos a una especie de rápido crecimiento que es el eucalipto. Dentro del eucalipto mejorado otra vez tenemos los clones. Entonces siempre se busca optimizar a través de mejoramiento genético y eso nos ayuda por lo menos a tener una estimación de incremento medio anual. También ubicar las especies en los lugares correctos, en los suelos donde pueden crecer a esa expectativa. Para conocer algunos de los lanzamientos conversamos con la ingeniera agrónoma Evelyn Michelón de la firma Bayer. Estamos con tres lanzamientos. Tenemos un producto que ya se lanzó en la campaña, que ya tenemos resultados, que ya estamos cosechando, que es un bioestimulante. Aproximadamente está incrementando un 10% el rendimiento de las áreas tratadas. Aparte de este producto, se lanzaron dos productos en nuestra noche de campo. Es un insecticida para control de chinches a base de imidacloprid y betasiflutrin. Tiene una formulación a base de 1D que ya tiene incluido el aceite. Esa es la novedad que tenemos, que es un producto ya que tiene incorporado el aceite y eso ayuda ya a la eficiencia. Aparte tenemos un herbicida para maíz. Es selectivo y está controlando malezas de hoja ancha y malezas de hoja fina. Y aparte de esos tres productos, estamos mostrando nuestras variedades de soja. Tenemos demostración de cuatro materiales que van a ser lanzados en la campaña 2017-2018. Tenemos un portafolio amplio para todo gusto, dependiendo si el productor quiere hacer una variedad intacta. Tenemos dos opciones. Aparte tenemos dos opciones también de RR1. Otro punto con el que los productores agrícolas de cultivos extensivos deben lidiar en cada záfara son las malezas. Sobre esto nos habla el ingeniero Jerónimo Ortiz de la firma Rheinbow. Nosotros tenemos alternativas para proteger el cultivo antes y durante todo el ciclo del cultivo. Cuando nos referimos antes del cultivo nos referimos más bien al control de las malezas previo a la siembra, entonces lo que es la desecación. Para esa línea de productos tenemos los herbicidas. Específicamente tenemos uno es el 2,4-D. El 2,4-D es un herbicida antiquísimo de mucho uso en Paraguay, pero nosotros lo que tenemos es en una formulación granulada. Viene a una concentración del 96.3% con una seguridad y una garantía para el productor que no tiene olor en el ambiente. También tiene poca volatilidad, que es normalmente una característica muy interesante para el productor cuando tiene productos susceptibles en su entorno. Entonces por seguridad usa un producto con baja volatilidad. Y también la otra línea de producto que está presentando es ya el producto formulado. La mezcla del glifosato glifosato más 2,4-D es un producto formulado ya terminado, listo para usar. El productor no tiene que buscar un producto acá, otro producto acá, mezclar. Eso ya no hace porque eso normalmente muchas veces puede tener un problema de incompatibilidad. Ustedes pueden ver ahí en su entorno ya una parcela tratada con ese tipo de producto. Entonces la soja crece libre, libre de maleza y protegido tanto el suelo como el cultivo por el rastrojo que quedó a consecuencia de la desecación. Eso es lo que respecta a herbicida. Luego nos vamos a la parte de insecticida. Todo el mundo sabe las plagas que tienen las hojas para control de oruga, para control de chinche, para el control de mosca blanca, que son las plagas más comunes o más frecuentes. Alternativa para controlar a inicio de ciclo y también fin de ciclo que es la más importante, donde hay una gama de enfermedades siendo la más destacada o la más agresiva o la más temida que es la roya. Para esa enfermedad también tenemos una alternativa en cuanto a control de maleza. Eso es lo que respecta a soja. En maíz también tenemos un paquete desde previo a la siembra hasta final de ciclo. No, solamente que hay los herbicidas, el herbicida más utilizado y de antaño es la atracina. De hecho, todos los productos son biodegradables. Tenemos que partir de esa base. Eso no implica que hay que usarlo con irresponsabilidad. Siempre dentro del marco de la recomendación técnica. El sector de transporte y de maquinarias pesadas también dijo presente en Agro Show Copronar. Hablamos con Marcos Bianchesi, representante de la firma Rodomac. Nosotros participamos de la Expo Agro Show ya hace como cuatro años. De entre nuestros productos, nuestras líneas principales son los equipos Iveco, que nosotros representamos en Paraguay, ya sea desde camiones pequeños de 3 toneladas hasta 60 toneladas. Y también las maquinarias case, construcción. Así también la parte de implementos agrícolas, cubiertas, aceites, en modo general. Nosotros así, la línea que nosotros tenemos de los camiones Iveco es una línea completa. Desde un camión para pequeño aquilaje de 3.000 kilos hasta camiones de acople para 30, 40 toneladas. También contamos con minibus, colectivos y camiones fuera de estrada. Los equipos son todos camiones de procedencia brasileños. Son fabricados en Minas Gerais, donde está la central de Iveco y también de SNH, que es el grupo Case, las cuales fabrican la parte de las maquinarias de Case que representamos. Representamos la parte de Case de las construcciones, que son, por ejemplo, las máquinas motoniveladora, retro, excavadora hidráulica, rolo compactador, topadora, en modo general, ¿verdad? Es una línea completa que nosotros tenemos. Es una marca que está más de 50 años en el mercado. Fabricación también brasileña. Es así. Nosotros entramos con los camiones, somos los representantes exclusivos, importadores y representantes en el Paraguay. El mercado de camiones en Paraguay estaba muy aquecido con los europeos, que tienen un valor muy abajo de los 0 kilómetros. Entonces nosotros entramos. Nuestro camión es un camión bueno, tiene una buena aceptación y tiene precios razonables cuando se hacen bien las cuentas, ¿verdad? Entonces estamos teniendo una buena aceptación en el mercado. Hoy tenemos 17% del Mark Scherer de camiones nuevos en Paraguay. Nuestra meta para este año es llegar a 36% del Mark Scherer cuando se refiere a camiones. Finalmente conversamos con el señor Everton Walter, quien estuvo en la parte organizativa del juzgamiento de ovinos durante la Expro Agro Show Copronar. Bueno, primeramente yo soy nativo acá de Naranjal. Mi abuelo fue el fundador de esa cooperativa. Mi papá fue el fundador del Agro Show en su época de presidente, hace un par de años. Y soy hijo de sojero, soy sojero y todo eso. Y por eso sé que acá en esa zona nosotros tenemos un gran potencial, pero muy poco aprovechado, muy poco explotado, la parte del ganado y el ganado menor. Fue ahí cuando el doctor Luis Romero, que es un amigo mío, es encargado del sector pecuario acá de la cooperativa, me hizo una invitación, una propuesta de que yo le ayude a organizar la parte de ovinos de acá del Agro Show. Pues siempre estaba presente una sola granja que es del doctor Hugo Schafra, amigo nuestro también. Entonces entré, fue ahí cuando entré en contacto con los grandes doctores que tenemos ahí en Misiones, el doctor Raimundo Bar, el doctor Raón, el doctor Ramírez. Me dijeron que sí, sí Everton, vamos a apoyarle a esa gente, vamos a tratar de estar ahí. Hoy estamos con el Gapón con 106 animales en una primera edición que estamos acá. Implementábamos todo el tema de andrología, todo el juzgamiento que se está haciendo ahora, juzgamiento de las razas. Fue un trabajo para que la gente acá que poco conoce del tema, vean que les gusta y que vean que sí es algo que pueda funcionar en sus propiedades. Pues son sojeros, pero siempre toda propiedad sojera hay un lugar que se puede aprovechar con la vinocultura. Entonces esa es nuestra idea como núcleo, tratar de fomentar la ganadería menor, o sea la vinocultura a nivel país. Entonces hoy día la vinocultura no es muy exigente en tamaño de espacio para animales. Entonces en cualquier propiedad, por más que sea grande o chica, en poco espacio, yo mismo en mi propiedad en Estancia Agua Blanca, nosotros hacemos vinocultura en un aprovechamiento bajo silvopastoril. Área baja donde no se explota la agricultura, que había antes implantado eucaliptos, se hizo un raleo, se hizo la implantación de pasto y hoy día trabajamos con una majada ahí. Entonces la mayoría de las propiedades, yo como nativo de acá, yo conozco todo, acá esa zona, sé bien que hay mucho potencial acá en esa región y la comida se produce en muy poco espacio. La oveja sí es un animal selectivo, pero es un animal que se adapta muy fácil a varios tipos de comida y todo lo que se pueda producir acá y fácilmente se produce. Depende mucho del sistema de que va a implementar. Si es un sistema más extensivo, va a necesitar un poco más de espacio para tener una carga animada. Pero acá la gente no suele ser así, la gente suele ser un poco más intensivo, semi-intensivo, o sea le da alimento a la batea. En cualquier hectárea y media, dos hectáreas ya se puede empezar una explotación. Yo en mi caso allá, en mi campo, nosotros hoy día estamos con 20 hectáreas de pastura bajo silvopastoril, que no es una pastura tan buena y estamos con una majada de 2.000 cabezas y tengo poca área de pasto. Lógicamente se le da balanceado, silo y todo eso, pero se puede trabajar con un número bien interesante de animales en muy poco espacio. Acá en esa zona, yo calculo que a campo se puede trabajar 7, 8 vientres por hectárea o quizá más, 10 vientres por hectárea fácilmente durante todo el año. ¡Gracias!